Ajena a la condena de la comunidad internacional, Rusia acelera el proceso para recibir a Crimea como un nuevo sujeto de la Federación, después de que el domingo los habitantes de la península así lo decidieran en un cuestionado referéndum. El presidente Vladimir Putin, que defiende a capa y espada la legitimidad de la consulta y niega que se haya realizado bajo las armas rusas en Crimea, hablará mañana ante el Pleno del Parlamento. Putin debe responder a la petición de las autoridades crimeas que pocas horas después de la votación se dirigieron a Moscú para solicitar formalmente la entrada en Rusia. Según los resultados oficiales un aplastante 97% de los votantes se expresó porque Crimea vuelva a ser parte de Rusia como lo fue hasta 1954 cuando el entonces líder soviético Nikita Khrushchev la traspasó a Ucrania. Ya se ha adelantado que como primer paso Rusia reconocerá con un tratado bilateral la independencia de Crimea donde en breve se introducirá el rublo como moneda y la hora de Moscú. Desde Moscú informó Virginia Hebrero de la agencia EFE.